Hola chicos, ¿cómo están? Si hablamos de juegos de Mario, Mario 64 es el juego preferido para crear creepypastas y cualquier leyenda urbana en torno a él. Estas pueden ir desde cosas reales o que al menos tienen cierto grado de credibilidad, como lo es el nivel de Wet Dry World y la incomodidad que puede llegar a causar. También podemos encontrar las clásicas creepypastas de juegos perdidos o entidades paranormales que aparecen dentro del cartucho de juego, como es el caso de la cabeza flotante de Wario. Hoy echaremos un vistazo a una ROM algo corta pero que esconde una historia detrás de esta, o mejor dicho, hay una razón del por qué esta ROM existe. Antes de comenzar los quiero invitar a unirse al canal, de esta forma podrán apoyarme para poder hacer videos que no pueden monetizarse, como lo son los juegos que se juegan con una sola mano. Tengo varios niveles para que puedas unirte con diferentes beneficios. En lo más alto podrás pedirme un video en especial que realizaré lo más pronto posible, y en todos los niveles siempre podrás usar estos grandiosos emojis de las Dokimamus. Ahora sí, comencemos. Creo que todos recordamos la icónica introducción del juego de Mario 64, donde podemos ver la cara de Mario y escuchar la musiquita de fondo. Creo que esta ROM de cierta forma se basa en otras ROMs icónicas salidas del Iceberg de Mario 64. Como es bien sabido, varios de los puntos de ese Iceberg tenían que ver con la beta de este videojuego, es decir, la versión en desarrollo del videojuego antes de que saliera al mercado. Ver videos originales de esa versión es un tanto gracioso y extraño. Estamos tan acostumbrados a cada detalle de este icónico videojuego, que es un tanto extraño escuchar a Mario gritar con esta voz. O simplemente ver los diseños de los niveles. Son diferentes pero a la vez similares. Eso es un tanto inquietante. En la intro de esta ROM podemos ver en lugar de la cara de Mario solamente unas letras y escuchamos la clásica musiquita de fondo. Pero hay un detalle. Lo que pasa es que la música no es como la original, es más bien como una versión beta. De cierta forma reconoces la tonada y sabes cómo va. Pero la de esta ROM no va tal y como recuerdas. Así que yo me quedé un buen rato en la intro esperando a que la canción sonara tal y como la recuerdo, pero pues no pasó. Comencemos el juego a ver qué tal está. Ya de entrada noto algo extraño. ¿Ustedes lo notan? Les daré unos segundos. Así es, no hay árboles. Son estos pequeños detalles los que logran inquietarte a lo largo de esta aventura. Di un recorrido alrededor del castillo para ver qué otra cosa extraña veía por ahí. No estaba la entrada del cañón. Yo recuerdo que también había una puerta aquí abajo. En la cascada también había un agujero al fondo, ¿no? No sé si confiar en mi memoria. Llevo bastante tiempo sin jugar el Mario 64 original, sin retoques. Ya no estoy tan seguro si esto está bien. Entrando al castillo y tal y como esperaba, luce distinto, muy distinto. Solamente hay una puerta. Es la primera pintura, la de las bobombas. Veamos qué hay de raro en este nivel. Objetivo. Recolectar la estrella. Suena bastante simple. Espero que sí lo sea. Pero ya de entrada no hay ni un solo enemigo u objeto. Es solamente el nivel. Claro, ¿por qué caminar si puedes hacer el clásico ¡Wahoo! ¡Wahoo! Es mucho más rápido. Bueno, subiré para ver si encuentro al Rey Bobomba, pero realmente lo dudo. Parece que las cuevas de teletransportación tampoco funcionan. Sigamos subiendo. No hay Bobomba y solamente hay una estrella. La simpleza de esto me inquieta. ¿Qué cosas aterradoras nos esperan? Ahm, bueno, parece que la pantalla se quedó en negro y es hora de reiniciar. La intro es igual. Bueno, aquí afuera parece que todo es igual que antes. Nada ha cambiado. Eso parece. Dentro del castillo solamente hay una puerta igual que antes. Esperen un momento. ¿Notan eso? Es un detalle muy pequeño. Ya no hay tres Bobombas. Solamente hay dos en la pintura. Entro al nivel y el objetivo es el mismo. Coleccionar la estrella. Pero hay otro detalle importante. Sigamos jugando a los detectives. ¿Qué es lo que notan ustedes de diferente aquí? Bueno, la respuesta es la iluminación. Parece que el nivel está un poco más oscuro que antes. Es casi imperceptible. A no ser que sean como yo, que estén muy acostumbrados a este videojuego. Puede que no lo notes directamente, pero inconscientemente sabes que algo está mal aquí. Bueno, subiré esta cosa y a ver si veo otra cosa rara. Oh, ¿qué onda con esto? ¿Por qué estas flechas señalan aquí? Bueno, mis pompas no fueron de utilidad. Llegué a la cima y aquí está la estrellita. De nuevo el juego se queda en negro. Reinicio y la intro es igual. Un momento. Peach ha desaparecido. Tampoco está la cerca que evita que caigas al agua. Parece que este mundo se está corrompiendo más y más. Oigan, la pintura está cada vez más lejos de nosotros. Además, solamente hay una bobomba. ¿El objetivo? Hmm, supongo que obtener la estrella. Vayamos a buscarla, aunque ahora todo luce más aterrador. La oscuridad ha consumido este nivel. Es increíble como este simple detalle pone a tope tus nervios. Es como la neblina de Silent Hill. No puedes ver a tantos metros de distancia. No sabes lo que te espera en el siguiente paso. No entiendo qué quieren decir estas flechas. Quizás solo buscan confundirme o... ¿Están indicándome la salida? Parece que hay alguna entidad que no quiere que siga avanzando. Es como si me dijeran, vete por donde llegaste. ¿Eh? Aquí no sé si es un error porque las flores están flotando. Bueno, igual agarraré la estrella. El juego se congela de nuevo. La intro es igual, pero... WTF? Hay texturas faltantes en los alrededores. Ni siquiera hay agua. Dentro del castillo, la misma puerta de siempre. La pintura está aún más lejos. Ya no hay bobombas en la pintura. El objetivo ahora es más claro. Vete. El nivel está muy oscuro. Ahora sí me dio miedito. No sé qué me vaya a salir, pero tengo un mal presentimiento. ¿Esto estaba aquí? Por si acaso, intentaré subir por aquí y salir. Bueno, parece que sí debía de hacer eso. De pronto, el sonido de un contador rompe el silencio. Parece que tengo 30 segundos para escapar. Ya intenté escapar y no pude hacerlo, así que supongo que solamente me queda subir. No hay tiempo de pensar. Iré a la cima y quizás haya una estrella. O quizás esté mi perdición. Apenas si puedo ver con esta oscuridad. El tiempo se acabó. ¿Qué va a pasar? Siento que algo se acerca. De pronto, un Mario glitcheado con gorrito de pitufo me atrapa y el juego queda congelado. Hora de reiniciar. Ya ni siquiera hay pantalla de bienvenida. ¿Dónde está Mario? Extrañamente todo luce normal. Incluso podemos escuchar a los pájaros cantar. Un mensaje aparece diciendo, Todo está mejor sin ti. Así concluye este juego, pero te sorprendería saber que esta rom no fue hecha solamente para asustar. Hay un trasfondo un poco más triste. A simple vista, tomando en cuenta solamente el juego, podemos deducir que la presencia de Mario en este mundo provoca que todo se vaya corrompiendo más y más. Mario solo perturba la paz y la existencia de las cosas. Es por eso que todo es mejor sin él. Pero, ¿sabes qué? Esto está basado en una historia real hasta cierto punto. Esta rom la encontré en un foro de Reddit. En los comentarios un usuario parece comentar algo triste, pero lamentablemente borró su usuario y por ende su comentario. Lo bueno es que tenía respuestas que no fueron borradas, y estas daban a entender que el creador de esta rom sufría de ciertos, bueno, problemas con su existencia. Parece que aquellas palabras finales del juego son aquellas palabras que este chico llegó a escuchar en más de una ocasión, y probablemente esto haya bajado su autoestima. Para no dejarte solamente con algo que vi y que ya no pude encontrar, pues, sí pude encontrar otra cosa. Este comentario que puedes ver aquí ahora mismo, traducido al español, dice lo siguiente. Jugué este hack recientemente y al final me puso muy triste, especialmente porque mi papá era muy fan de Mario 64, y él tomó su propia vida el año pasado después de habernos dicho que... Todos estaríamos mejor sin él. Es por eso que el final de este hack es muy triste para mí. Hasta aquí el video chicos, si este te ha gustado dale pulgar arriba y nos veremos en otra ocasión con más juegos raros. Hasta la próxima. ¡Gracias!